Oscar Fernández, escritor vasco, presentó su nuevo libro Portavoz de la Miseria, donde realza la importancia de la mujer indígena, la equidad de género y de clases sociales, con la finalidad de transmitir el papel tan importante que tienen en la sociedad, a través de la historia de una mujer que ha sufrido de abuso, explotación y discriminación. Yo les voy a hablar de una guerrera de la vida, una persona que cambió totalmente mi forma de pensar, una indígena chiapaneca que se llamaba Leticia, y este libro Portavoz de la Miseria son sus memorias. Este libro nos habla de una Leti que fue vendida por su pueblo a un trailero, nos habla de lo que es la explotación, de lo que es la ignorancia, y con una mujer que no tiene acceso a la educación, pues nos damos cuenta que está indefensa ante la vida. Asimismo, Marlene Mastrazo Casarín, en representación de Enriqueta Borelo, compartió un escrito sobre el trato a las mujeres y las revelaciones que a lo largo de la historia han tenido muchas de ellas, trascendiendo y luchando por superarse. Somos mujeres nada más comprometidas en la cuestión de la lucha por la mujer, en la visibilizar a la mujer. Cabe mencionar que Edgar Sol, director de las conferencias realizadas en el Café Casa Museo, extiende la invitación a las charlas y diversas actividades que se efectúan en dicho lugar, cada fin de semana, ubicado en la Segunda Oriente, esquina Cuarta Norte, número 484, con imágenes de Ulises Sobrino, para Síntesis Televisión, Mariana Salinas.